¿Cuál es más importante? ¿El ministerio entre los adultos o el ministerio entre la niñez? Si pudiéramos responder, diríamos que los dos son importantes. Sin embargo, en la realidad, el ministerio entre los niños es de menor importancia. ¿Cuál es más importante? ¿El ministerio entre los adultos o el ministerio entre la niñez? Si pudiéramos responder, diríamos que los dos son importantes. Sin embargo, en la realidad, el ministerio entre los niños es de menor importancia. Y lo podemos comprobar pensando en ¿Cuál es el presupuesto para trabajar con los niños? ¿Qué lugar físico damos en la iglesia para el trabajo con los niños? ¿Cuántos miembros de la iglesia quieren trabajar con los niños o están dispuestos a enseñarles? Después de todo, los niños solo quieren jugar todo el tiempo, no prestan atención, no se quedan quietos, interrumpen a cada rato, tocan todo y por lo general con las manos sucias. ¿A quién puede importarle trabajar con los niños? Si no ofrendan, no sirven al Señor, no son una gran influencia en la sociedad. Los discípulos de Jesús pensaban lo mismo. Ellos querían sacarlos del medio. Consideraban que Jesús no estaba para eso. Que era perder el tiempo. Que Jesús estaba para cosas más importantes. Por eso allí en Mateo 19, 13 al 15, Marcos 10, 13 al 16 y Lucas 18, 15 al 17, cuando ellos regañaron a las madres, las reprendieron, las retaron por traer a sus hijos a Jesús, Jesús mismo tuvo que decirles, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos, y es más, les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Jesús mismo dio gran importancia a los niños. La palabra de Dios, que debe ser nuestra única fuente de inspiración, nos muestra que desde el principio, Dios planeó qué hacer, cómo, cuándo y dónde con los niños. Podemos decir, en primer lugar, que la familia, los hijos, son el plan de Dios. No es invento humano, por eso por más que procuren, no se podrá destruir la familia. En Génesis 1, 28, la primer parte dice, y les dio esta bendición a Adán y Eva, ¿no? Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra. Dios estableció para la raza humana desde el principio, que llegáramos al mundo a través del nacimiento, y se continuara con la infancia, la adolescencia, hasta la adultez. Desde ese mismo momento, Dios selló su aprobación de la niñez y dejó claro que la niñez es una etapa necesaria en la vida de todos. En segundo lugar, podemos decir que el privilegio que tenemos de nacer en una familia cristiana. Allí en Génesis 7, 1, Dios le dice a Noé, he visto que tú eres el único hombre bueno, por eso entra en la casa flotante con toda tu familia. Y en Hebreos 11, 7, dice que se nos confirma que Noé confió en Dios, por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Dios quiere que las familias sean salvas, los padres, las madres, los hijos. Sabemos que la fe de los padres no salva a los hijos, pero su enseñanza y ejemplo les da a los hijos el privilegio de estar en contacto con el Evangelio y por lo tanto guiarlos a que confíen en Jesús. Oremos para que en nuestras congregaciones los niños ocupen el lugar de importancia que Dios les da. Yalateta, en el comienzo de hablar en la sierva de Dios, el evangelista. En primer lugar, quiero decirle que la tarea para evangelización es más importante. Siempre, siempre es importante la tarea del Señor. Allí en Isla Colón, la hermana Ana, que hoy es diaconisa, una evangelista de México, y la alegría de los hijos, y la hermana en la edad de los hijos, y la hermana en los hijos, y la hermana en la edad de los hijos. Mi amable oyente Dios Si venía límites El poder, el ministerio de él Fíjense tan La importancia El poder, el ministerio de él Oye que importante Vamos a suponer que Dios Hice alguna iglesia O supongamos que Dios Hice una iglesia en el podrio centro Hice una iglesia en el podrio Hice una iglesia en el podrio centro 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 No son importantes para Dios y cuál anna taná buen me heita y la mején y cuál anna me he tenido que ir a mején de estos ante no es porque o sea antes y junto a no peja esta enseñanza yo hijo web web nete o sea suelo que viene a dios lamedo en hota me que importante de ellos en el cielo. No importa si se desplazó el teléfono. No importa si se desplazó el teléfono. Si no se desplazó el teléfono, no importa si se desplazó el teléfono. Si tengo un teléfono, ¿Qué dijo el teléfono? Todos los niños no tienen otra forma. Hace hecho su teléfono, debe op�atarse el teléfono o maldentor del teléfono y habían pensado el teléfono. Esa es la cul 어울라고 nuestra, pero hay personas que se desplazó el teléfono, sino que es lo que no estamos en el móvil. no me importa porque juega porque juega con la tierra porque son inquietos no hacen caso y sobre todo tiene manos sucios de jointes y no importancia a los niños ahora vamos con los discípulos los discípulos de jesús son doce entonces los discípulos seguramente porque quieren recibir la bendición de dios jesús pero los discípulos porque para jesús los niños no son tan importantes para ellos para jesús como jesús conocía los pensamientos de sus discípulos porque el reino de los cielos es difícil entrar en el reino de los cielos es el plan de dios son plan de dios no son importantes porque es parte del plan de dios la reproducción esas palabras dios y vos sellaya para que siga habiendo niños siempre hay adultos y así van yendo hace poquito uno de ellos pero que eran sus nietos sus hijos y siguen reproduciendo este es el plan de dios es la ley de dios y lo que es la ley de dios y lo que es la ley de dios y peligroso porque la ley de dios porque la ley de dios viene la consecuencia también leesa y el pez dios y es la ley de dios y lo que es la ley de dios y lo que es la ley de dios y es la ley de dios y dios y el que es la ley de dios siempre tu has sido fiel Que los niños también ocupan un lugar importante De parte de Dios En otras iglesias En ciudades En otros lados Los niños también son importantes En los cultos Esos cultos, esas iglesias grandes Para los niños Y tiene su sillita dentro de la iglesia Y con eso ya se pone contento el niño Y se pone que Bueno, hay importancia Porque también El niño se da cuenta Que cuando no nos damos importancia a ellos El niño desde chiquitito Mi amable oyente Que Dios nos perdona Sobre todo No importa si llora No importa si tiene hambre No importa Si está enfermo No me interesa Me hay importancia Que se está enfermo Quedamos con el computador Y con el televisor Allá hay importancia Si hay cultos Están en la iglesia En los cultos Nos vemos en la iglesia Entonces Los estudos en la televisión Dijen dibujitos Pero sin embargo no es así Que Dios nos perdona Mis queridos hermanos Escuela dominical Que son importantes delante de Dios Y que Dios nos perdona